Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Vamos a hacer una carrerita de Moto Hard Vamos a ver si nos la podemos pasar, si está chula o no La podéis descargar, ya sabéis, Hard Parkour Moto Aukune, descripción, BF Uy, no, con la BF ¿Qué dice? Yo voy a coger mi Batty Que me acompaña a todos lados Y nunca me defraga Bueno, como sabéis, yo solo pongo las carreras solo Es para enseñarlas Me creo un reto A mí mismo Eh, hay que volar, hay que volar, hay que volar Bueno, volar no es un problema El problema es dónde está el punto Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar Vale, lo veo, lo veo, lo veo Y no lo cojo ¿En serio? Bueno, vamos a recargar Podría ir ya en moto Porque está en la carretera Pero bueno Vamos a hacerlo bien Por lo menos cae en la carretera que lo podamos coger Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, no te caiga Bueno He caído vivo Vamos a ir por aquí Vamos a ir con el punto Porque Otra volada como que no Lo hago épico Bueno No hay por qué Bueno, después de aquí lo podría haber hecho en otro lado Y mira Bueno, vamos a leer Me había pegado una hostia del campeonato Madre mía, tío Si eso no tuviera que hacer en serio Seguro que no lo haría Que me he bugado encima de la moto y no me puedo ver Vale Porque con la hostia que me he pegado Era para que me he caído Ahora hay que ir por aquí Sí Cuántos puntitos son 25 Bueno Espero que sea algo más difícil De esto Si no Le daremos dislike Yo creo que van haciendo las puntas así Creo que van a hacer todos los puntas así Bueno Bueno, como sabéis Porque la carrera no tiene nada raro para ir El creador no se ha matado en hacer mucho Sabéis que tenemos una serie compartida Del AR Bueno, tenía que haber ido por ahí Pero por aquí podemos pasar Por el canal de Solorugi 127 Hoy grabaremos un... Ah, bueno, bueno Aquí viene ya lo bueno Un siguiente capítulo Esta es muy emocionante Hemos empezado a hacer ya Una casita de piedra Ay, espera, espera, espera Espera, espera, espera Al punto como que no sé dónde está No, no, no No, no, no Eh... En serio Creo que me he buggeado encima de la moto Y no me puedo caer Con las hostias que me estoy pegando Y ahora para que me hubiera matado 14 veces Ufff Buf, 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 buf Vamos a ver si podemos hacer aquí algo O se ve Si es que la va bien, la va bien No te caigas No te caigas No me jodas No me jodas Vale, aquí Vale Me caigas Me cago en la puta Vale, vale, vale Por fin algo difícil Vale Vale Me he colado Joder Me ha rebotado mucho la moto Vamos a ver Yo no voy a subir ahora a lo fácil No voy a subir No voy a subir ahora a lo fácil No voy a mover ahora a lo fácil hola soy tu hombre solo ruigi127 estoy grabando un vídeo hola que putada un parkour de moto que al principio al principio parecía una tontería explicado lo del el art que hoy subiremos el siguiente capítulo si puede ser sí puede ser hay que había un archivo de actualización camisa me acaba de actualizar si a mí es más correcto me acabo de quedar sin moto me cajo la hostia porque escapó otra vez yo creo que me queda poco y ahora me iré al art lo sabes que en qué error me pasa error bueno entre comillas aquí cuando entras en el art siempre apareces desnudo y te pones la ropa y hasta a mi el problema es que me sale ya vestido pero eso es el problema de que el juego cuando yo me veo que no llevo la ropa pero luego miro y así que la tengo puesta está chulo y es por eso porque en teoría debería estar desnudo y lo que hago es volverme a me quito la ropa y me la vuelvo a poner y entonces se hace esto es raro si si no a los juegos le faltan todavía unos retoques eh si si no a los juegos le faltan todavía unos retoques eh si se acaba de extremizar pero en el metro se ve que han puesto a lo mejor se lo han puesto una roca o sea una roquita o a lo mejor han visto de lo de que eso de que no te puedas mover de tu espacio no se yo si lo intento quitar pero es que no se como va yo tengo un aprobado de inglés pero un aprobado no si tu tienes un aprobado yo tengo eh ponían antes ponían MD no muy deficiente no pues lo que va lo que va después de eso no es que claro yo el tengo el nivel que tengo de tener pero con aprobado lo mismo pasa si oye tio me esta rayando el puto barco eh de la moto y es facil eh no quiero ir muy rapido porque me salgo pero tampoco puedo ir despacio porque si no no llego muy bien y tampoco me puedo pasar vale ahora si he subido pero no tengo el punto no me digas ahora lo seguirá en el agua tío jajaja pues lo mismo vale menos mas que me he caido bueno no estas dentro de casa pero si que estas dentro de lo que seria la bueno la casa pero no si sigue aqui tío joder pero no se ahoga jajaja pero no se ahoga se estan comiendo los peces jajaja a lo mejor se lo come a lo mejor se lo come a algún tipo o esta inconsciente pacho bueno deberia ser nivel suficiente para poder al si ya puedo decir esto oh increible para hacer una brujula si la brujula la brujula ya lo hice joder va a durar la carrera la vida ya ya pero no te salgas tío ah me salgo mira pues como se puede hacer la guarra pues voy a hacer la guarra porque estoy ya hasta los huevos me he caido dentro del tubo pues toma por culo pues toma por culo me he caido dentro del tubo ya de que volas a pues yo no tengo prendida la brujula eso es bueno porque no puedo porque no puedo pero tu sabes utilizar una brujula si claro solo hay que ir hacer donde que quieras ir en serio mira la descripcion de la brujula la puedo guardar entonces si yo te di una brujula no yo no la tengo la ferrí en medio tiempo a cojerla y ahora la brujula es ir para encontrar la dirección correcta a la hora de jajajaja de guardao bueno no es que me hayan dado una brujula es que él me han dado una anagrama hacer la brujula tantas veces como yo quiera aunque no la tenga prendida que guapo lo que acabo de hacer he intentado tirar todo épico a ver si cogía la meta o me quedaba arriba porque estaba viendo que me iba a pasar de la pasarela pero al final he salido de la pasarela vamos tengo que hacer una volada hacia la ciudad pero es que no es difícil con la moto que hacemos para el video de hoy hagamos la la casa de de piedra vale 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 me he caido no se podemos seguir haciéndolo aquí está la metita y nos vemos en un ratito en el ar la 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 la